qué tal muy buenas tardes fijaros lo que tengo por aquí y esto es un cartel que hace raster street con el que voy a marcar un vehículo como reservado esto es una idea que se la estoy confiando prestada a la gente de autotrade de madrid que les mando un abrazo la verdad que me fascinan todos sus vídeos tienen una colección y un stock brutal de compra ventas son coches clásicos y modernos aquí bueno tenemos motos clásicas y somos del sector por ahora aunque hay interesados y acabamos en la kawasaki 900 r esta es la que siguió el reservado así que depositamos esto aquí lo dejamos y explicamos un poco acerca de la moto es una moto impresionante era de lo más rápido que había entonces superaba los 200 holgadamente año 85 gpz 900 r un dueño 33.000 kilómetros matriculada nueva en nuestra ciudad único propietario es que lo tiene todo los colores bonitos está estrictamente original salvo por el escape 4 a 1 de la marca van sainz es una marca americana ahora mismo no podemos arrancar la moto porque se encuentra sin batería pero la moto se va a entregar en perfecto orden de marcha para nuestro cliente lo que sí que voy a hacer es que para para que se pueda apreciar la moto en su totalidad en una vista 360 grados es que la voy a retirar de su lugar en la ubicación desde su ubicación en la exposición y avanzamos por aquí un poquito más adelante ya fue el caballito como veis la moto está con la pintura original tapizado original basculante perfecto chasis sin golpes no hay óxidos no hay desgastes es decir es una moto uniformemente bien desgastada bien envejecida bien todo por sacar algunas pegas la cúpula así que tiene algunos roces arañazos fácilmente no reparables pero si sustituibles la nueva cúpula se puede conseguir económica y sin problema entonces con esto no hay mayor problema luego tenemos por la parte trasera la matrícula provincial si quieres asomarte no hay problema lo hemos mostrado más ocasiones san sebastián v 89 86 aquí si esta moto me la fuese a quedar yo lo primero que hago es retirar esta matrícula con la e y ponerlas de chapa provinciales originales para que la moto tenga su aspecto clásico cierto es que con esta y con la matriz con la matrícula de metacrilato en itv nos permitiría acudir sin el protector de matrícula que es un poco feo y por otro lado con la e permite salir fuera de españa si pasamos a francia por ejemplo a portugal sería requisito llevarla en caso contrario de no llevarla se limitaría a ámbito peninsular y bueno pues es una pasada la vamos a echar en falta muy pocas motos de estáis de este modelo hay y tan sanas muchas de ellas pues han sufrido golpes de todo tipo insisto que superaba los 200 de forma rápida una moto que apareció en la película top gun con tom cruise y la verdad que fue un fue épico y si no recuerdo mal primero desde el director de la película quiso contactar con no sé si era onda para que les prestasen se viese en la moto para el rodaje pero no llegaron a acuerdo y fue con kawasaki que lo pactaron tenían en ese momento esta moto en en portada y la verdad que cuadró todo fue increíble hace poco me visto la película y la verdad que me gustó verla eso sí no era este mismo diseño sino que era un poco más negra con pegatinas es hay una edición que es gpc tan minutos toman lo he dicho se encuentra sin batería y ahora un segundo vídeo ya para entregar al cliente estoy recordando también ahora que hay un chico dijo estaría genial una entrevista con vuestros clientes pero claro muchos de ellos les da vergüenza quieren discreción etcétera si por lo que fuera este cliente quiere atendernos en el momento que se lleva la moto habrá vídeo y será un buen vídeo se lo comentaré una vez no voy a ser pesado y si accede pues genial está con sus puños originales las piñas la bomba toda la carcasa está los plásticos sin golpes el tapizado perfecto los neumáticos cambiados incluso tienen la goma perfecta automoto de guía este es un concesionario que hasta hace poco ha sido yamaha un concesionario típico yamaha con el que yo creció en la ciudad pero primero fue bmw y antes que eso comercializó kawasaki allá por el año no por los años 80 así que bueno ha tenido su histórico si te acercas a la unidad cuánta pues modelo de 16 válvulas modelo de carburación aquí tenemos el grifo de gasolina también aquí para regular tetracilíndrico liquid cool es decir refrigerado por agua la quilla en la parte más baja y la que más sufre está sana aquí le falta un pedacito de goma pero bueno lo que digo detalles menores teniendo en cuenta la edad del vehículo por aquí muy interesante tema pegatinas que conserve pegatinas un vehículo quiere decir mucho y en este caso que figuren pues la verdad que hace que suba de nivel son los pequeños detalles que a uno que uno aprecia disco ya está todo en buen estado no hay coscas no hay nada está genial aquí sí que está roto el guardabarros hay que decir las los pros y contras el cliente está al tanto el cliente pues digamos que es de una edad contemporánea a la moto la recuerda muy bien de su juventud y la escuchado en marcha se fía totalmente nosotros nos ha hecho una compra previa así que ya está deseoso ha hecho una compra pues estamos a 1 de enero este vídeo se publica en breve así que a inicios de año y para verano por supuesto y mucho antes que va a poder disfrutarla la velocidad tope se muestra como 260 y en la zona roja se determina desde las 10.500 vueltas hasta las 13.000 y esta parte que insisto fijaos perfecto sin ningún tipo de roce de gente que lleva ya veros metálicos que dejan todo esto fatal la solida así que tiene y bastante reciente porque con esta moto hace aproximadamente dos meses tres salí a rodar con ella la tenemos con youtube al día con seguro al día y la verdad que todo genial espero que os haya gustado el vídeo y nos despedimos de la moto y de vosotros pues bueno aquí tenemos la moto en activo estaba grabando y me dice juan para ya has terminado el vídeo le digo pues no tenía nada más que decir pues podrías haberla podrías haberla arrancado que esto quitando el asiento le conectamos las pinzas y ya está y a y ¡Vale, perfecto! Nada, perfecto, lo he comentado Que la verdad que la moto, pues como decía, está operativa La batería estaba descargada Y Juanpa me ha dicho, oye, pero ¿por qué has cortado, tío? Si esto le quitamos el asiento y lo arrancamos en un momento Y yo, pues es verdad Así que, bueno, una cosa es, como la hemos arrancado ahora Retirando asiento y con un arrancador Quiere decir, conectando una batería auxiliar Pero bueno, en el momento de entrega irá con líquidos nuevos Batería nueva y totalmente revisada Así que, vídeo completo que va Y otra cosa, estoy probando a grabar con Efecto cine Que veis que el fondo está como más difuminado Y la imagen se centra muy bien Yo creo que está bastante bien Simplemente probando, a ver si os gusta Para futuros vídeos hacerlos de la misma forma O en el formato anterior Venga, un abrazo